Para el ingeniero Víctor Siller Chapa, director comercial de Traum Nutrition, organizar por cuarta ocasión junto a DuPont la antesala del Congreso ABEM es una oportunidad de poder contactar a productores, especialistas y técnicos, mostrando así sus alternativas nutricionales en la producción avícola. La razón principal es que nos parece un foro de relevancia nacional e internacional y en donde nos permite contactar a los productores, a los especialistas, a los técnicos y poder detectar oportunidades para nosotros, poder detectar las necesidades en las cuales nosotros podemos intervenir y poder exponer nuestras posibles soluciones. El precongreso presentado entre ambas empresas dio pie para que desde DuPont nos platicaran cuál es el enfoque de la compañía ante el cambio en las tendencias globales de producción. En la parte de la producción avícola, las tendencias europeas de la parte norte de nuestro continente, Estados Unidos, son una producción libre de antibióticos. En DuPont nos estamos alineando demasiado con estas tendencias productivas en donde al final el ganador es el consumidor final. En Trout Nutrition conocen bien la importancia que tiene México en la producción y consumo de carne de pollo y huevo para plato a nivel mundial. Tan solo en el primer bimestre de este año, las cifras ya marcan un alza en ambos rubros. Debido a esto, el tema de salud intestinal es fundamental para la compañía y justo ahí radica la importancia en reducir el uso de antibióticos en la dieta de los animales. Y entonces es necesario desarrollar tecnología que pueda sustituirlos. A veces no tiene chiste presentar alternativas, pero son más caras y es un lujo que el productor no se puede dar. Entonces les interesa mucho que existan tecnología, aditivos y digamos técnicas de manejo que permitan sostener la eficiencia, que permitan a ellos seguir siendo competitivos. Por su parte, José Luis Muñoz, gerente técnico para DuPont, se dijo estar contento por el éxito obtenido durante el precongreso titulado Feeding for Performance. Yo vi a la gente muy participativa, la vi muy atenta, lo cual nos deja satisfechos porque creemos que estamos llevando el mensaje de la manera más adecuada a nuestros clientes. Este evento tuvo como objetivo darle seguridad y certeza tanto al médico de granja como a los productores acerca de que los distintos alimentos con los que se trabaja tienen un respaldo científico. Nosotros producimos nuestras propias enzimas, nosotros importamos nuestras propias enzimas y nosotros las comercializamos para poder llegar al cliente final. Entonces me parece muy importante la oferta que nosotros hacemos al mercado, a la industria avícola, en donde ofrecemos productos de alta calidad con un respaldo y una investigación bastante robusta. El ingeniero Siller Chapa reconoció que la salud intestinal en las aves debe de empezar a observarse en las granjas con un monitoreo constante, ya que factores como el clima o el cambio de alimentación afectan el rendimiento. Y de ahí viene nuestra propuesta, de ahí viene el utilizar uno u otro aditivo y en un par de semanas se vuelve a hacer el asesmen y entonces se le muestra al cliente el beneficio, entonces se le muestra cómo mejoró la salud intestinal para que la absorción de nutrientes siga siendo alta, siga siendo muy eficaz y le permita hacerlo con competitividad. Amigos de Avicultura MX, para finalizar, tanto en Dupont como en Tron Nutrition están conscientes que la tendencia en el sector avícola es una producción libre de antibióticos. Porque al final esa es nuestra misión como proveedores, como casa productora de enzimas. Pues el mensaje sería, primero gracias por la oportunidad de haber participado en el foro. Esto en beneficio no solo de los productores, sino también de los consumidores. Entonces sentarnos con el productor, sentarnos con el nutricionista y tratar de brindar tecnología para obtener mejoras en sus rendimientos y en sus ganancias. Y luego que sigan pendientes a través de nuestras páginas, a través de las redes sociales, porque ahí estamos publicando alternativas. Los invitamos a que no le pierdan la pista a estas empresas de nutrición, porque seguramente habrá algún producto que se adapte a sus necesidades de producción. Por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima.